Una de las cosas que más amargura nos causa en la vida es el rencor, la falta del perdón es lo que más produce amargura en el corazón de las personas, te amarga el corazón y muchas veces nosotros tenemos un corazón que está amargado por culpa del rencor y que pasa, empezamos a dar lo que no debemos y empezamos a contaminar alrededor de la gente que amamos, el mensaje de hoy se llama libres de la amargura y yo le quiero llevar a este versículo, Hebreos 12, 15, vamos a recorrer mucho la Biblia, así que anoten nomás los versículos y nos pueden seguir el ritmo, mira bien, dice acá, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, punto. Leyeron el versículo? Una de las cosas que más amargura nos causa en la vida es el rencor, no me vengan a decir que no, la falta del perdón es lo que más produce amargura en el corazón de las personas, te amarga el corazón y hoy quiero que seamos libres de esa amargura que no solo nos contamina a nosotros, sino que también a la gente que nos rodea, no da gusto, está con el amargado. ¿Conocen esa palabra que está muy de moda? Es tóxico, ¿conocen esa verdad? Y cierto, es tóxico. Yo cuando realmente, porque yo también tengo luchas, nadie está aquí en el púlpito diciéndole a ustedes, nosotros ya llegamos a la cúspide de todo, ¿verdad? No, también tenemos luchas y yo cuando estoy mal, cuando no me siento bien, yo trato de aislarme porque yo tengo un carácter muy especial y en vez de ser de bendición de alguien, yo puedo ser tóxico, puedo perjudicar algo, entonces sé que me tengo que aislarme hasta que vuelva en mí, tengo solo lo necesario, reuniones solamente necesarias y trato de no abrir mi boca, porque no puedo dar lo que no tengo y muchas veces nosotros tenemos un corazón que está amargado por culpa del rencor y ¿qué pasa? Empezamos a dar lo que no debemos y empezamos a contaminar alrededor de la gente que amamos, contaminamos todo y a todo a nuestro alrededor. Además y sobre todo empieza una cadena de malas cosas que nos perjudican mucho, por ejemplo, el rencor nos amarga, la amargura nos destruye y contamina a los que amamos y además nos impide alcanzar la gracia de Dios. Eso sí está muy complicado hermanos, sin la gracia de Dios estamos perdidos. La Biblia dice que no nazca raíz de amargura en nuestro corazón que nos estorbe para alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo inmerecido que todos nosotros necesitamos todos los días. Sin la gracia de Dios ni vivos estaríamos. Entonces hay veces que nosotros nos preguntamos ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me ayuda en esto? ¿Por qué Dios no? ¿Por qué no será que tenés alguna raíz de amargura que impide cosas en tu vida? Está muy complicado hermanos. Dios nos dio a todos los creyentes propósitos y ministerios particulares. Pero muchas veces la amargura estorba que esos propósitos llamados se cumplan. La amargura es algo delicado. Es como una vez hable con un técnico de piscinas, piletas, albercas, para lo que no vemos en el lance. Albercas. Pool, hay lo americano, ¿verdad? Si el pH de tu pileta, piscina, está mal, no le tiras ningún producto, no vale nada, no le va a hacer nada. Vos tenés que hacer que el pH de tu piscina esté bien para que cuando le tires cloro, clarificante, lo que vos quieras tirarle para ayudarle a tu piscina, funcione. Si el pH está mal, todo no tiene sentido. También pasa con el cuerpo humano. En el COVID nos dimos cuenta de que todo el mundo te hablaba de la vitamina D, vitamina D, vitamina D. ¿Qué es lo que es la vitamina D? Realmente no. Es una vitamina, es una hormona. Hormona D, pero se le dice vitamina D. Si tu vitamina D no está bien, si vos tenés bajo, no sé cómo ir a mano, yo no soy médico, entonces cualquier remedio que vos tomes no va a absorberse 100%, no va a ser 100% bueno, que un médico me corrija. Entonces la gente tenía que regularizar su vitamina D o su hormona D para que esté bien. Bueno, si vos tenés rencor en tu corazón, si vos tenés eso, amargura ahí, es como el pH de la piscina o la vitamina D de tu cuerpo, no hay bala que te entre, nada va a funcionar. Si ahí está mal, estorba las bendiciones que Dios quiere darte. No amarga, todo no amarga, no disfrutamos ni de lo bueno que tenemos, porque somos bendecidos, pero no amarga que el que nos lastimó aparentemente esté mejor. No dejamos guiar por las redes sociales. Mira dónde está esa estúpida. Después lo que me hizo, y Bogotá en Cancún también, no me importa. Me explico. Nosotros estamos viviendo cosas buenas, pero no podemos disfrutar porque estamos pendientes del que nos lastimó. Eso, esa amargura. No le soltamos. No disfrutamos de nuestros hijos, no disfrutamos de nuestras esposas, esposos, no disfrutamos de nuestros padres, no disfrutamos ni de lo bueno que tenemos, porque pensamos en el otro que nos lastimó, que parece que está mejor. Y estamos perdiendo la oportunidad de tener el ministerio más grande que Dios nos dio, que es el ministerio, que ahora vamos a irnos al 2 Corintios 5. Vamos a 2 Corintios 5. Vamos a leer del 17 al 20. Todos tenemos ministerios y llamados particulares, cosas que solamente vas a poder hacerlo vos. Dios te dio una misión específica en tu vida. Es tuyo. Pero tenemos también un llamado general. Todos los cristianos tienen un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Vamos a leer. 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio, acá viene, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hermanos queridos, me voy a desnudar y le voy a decir, no piensen que yo estoy 100% en esta área. Yo también tengo que perdonar todos los días. Además, este mensaje preparé pensando en mí. Y en todo lo que tengo que estar lidiando en estas semanas. Tengo que morirme todos los días. Es como cuando te vas a un entierro, a un velatorio. Lógicamente no vas a hacer, pero si lo haces, apagas un cigarrillo, un cerillo en el brazo de un muerto. El muerto no reacciona. ¿Por qué? Lógico, pastor, porque está muerto. Pero andate a la cancha y haces lo mismo con alguien vivo. Te va a prender uno de manera automática. ¿Por qué? Porque está vivo. Nosotros debemos ser como los muertos muchas veces. Morir a nosotros. ¿Por qué nosotros gritamos, nos volvemos locos, reaccionamos? Porque estamos vivos. Ah, pastor, pero yo no voy a permitir que se salga con la suya. Nadie te habla de eso. Yo te estoy hablando del perdón. Que ya vamos a hablar de eso. Yo no te hablo de que vos te banques la injusticia. No, te estoy hablando de que perdones. Y no es lo mismo, no, vas a escuchar. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo tengo que tener una actitud conciliadora constantemente. No es fácil, no es fácil. Lo digo por experiencia propia, no es fácil. Pero se puede, si Dios nos pidió, se puede. Te pregunto, ¿estás ejerciendo ese llamado que Dios te dio? ¿Estamos haciendo lo que aquí dice y Dios nos pide? Realmente. Pensá nomás. ¿En qué consiste la falta de perdón? En desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que a mí me hizo. En guardar odio, en guardar rencor, resentimiento y deseo de venganza contra alguien. Es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual y física. El diablo está usando el diablo está usando el rencor para destruirte, para no alcanzar las cosas que Dios quiere que alcances, para no vivir los propósitos y los llamados que él tiene para tu vida. Cuidado, cuidado, para que viva frustrado, para que nada te guste, para que no disfrute de lo bendecido que sos. ¿Por qué guardamos rencor? ¿Por qué duele tanto? Cuando recibimos una ofensa o una traición de alguien a quien amamos y confiamos, ¿duele? Todo eso duele y mucho. A veces guardamos rencor hacia ellos y otras veces, inclusive, culpamos a Dios. Es indiscutible que duele. Son situaciones difíciles, nos dañan el corazón. No es fácil. Ahora, ¿qué es perdonar? Es una acción, es un resultado de librar a una persona de un castigo personal. Soltarle. No que se libre de las consecuencias. Eso no es tu problema, es de tu corazón liberarle. Mateo 18, versículo 33, dice así. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Nadie te ofendió tanto como vos ofendiste a Dios. Y Él te perdonó. Pero, sin embargo, nosotros no queremos perdonar a los demás. Sentimos que mientras le guardemos rencor, está pagando lo que nos hizo. Y el otro ya está haciendo su vida. Y no puede ser. Perdonamos no solo porque libera a la persona, sino porque nos libera a nosotros también y principalmente. Y necesitamos de libertad por muchos motivos que ya sabemos. Necesitamos de libertad. No es fácil perdonarlo. Es muy difícil. Pero yo quiero ser libre. Por eso a mí me encanta lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿por qué la gente no disfruta de nada de lo que tiene? Puede tener un auto último modelo, una linda casa, puede ir de vacaciones, puede tener una hermosa esposa, o un lindo marido, hermoso hijo, puede tener salud. Pero no disfruta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa? Yo te voy a decir, ¿qué le falta? ¿Qué le pasa? No tiene paz. Puede tener todo, pero no tiene paz. Y la paz es más o menos el pH que necesitas. Y piensan que llenando todas esas cosas de su vida van a tener la paz que solo Dios le da. Y Dios solamente te va a dar paz si te animas a soltar aquello que te detiene. Y vas a necesitar hacerlo. Ahora, si te gusta vivir como vivís, métele. Pero si estás harto, y yo expliqué una vez, muchas cosas en tu vida no van a cambiar hasta que no estés harto. El hartazgo es bueno. El hartazgo no permite decir basta y cambiar. Pero si a vos te gusta seguir llorando solo o sola de noche sin que nadie sepa por qué, no disfrutando de nada, tener un corazón amargado, ni siquiera si te vas a la mejor playa o en las montañas más lindas con nieve, disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque pensás en aquella persona o aquella situación que te hizo mal, allá tú. Pero Dios quiere hacerte libre. Y si sos libre, vas a disfrutar de la silla de cable con tu teleré en la vereda de tu casa viéndole pasar a los vecinos. Porque la felicidad no depende de qué tengas económicamente, sino a quién tengas en tu corazón. Y cómo vos hagas tu vida. ¿Cómo está tu vida? El poder que tiene el perdón es impresionante. El perdón logra varias cosas positivas en nosotros y a nuestro alrededor. Como por ejemplo, y pueden anotar, el perdón o perdonar primero que nada y lo más importante, nos acerca a Dios. Cuando no perdonamos, hay como una pared que nos separa de Dios. Quiere crecer espiritualmente, pero no puede. Pero cuando perdonas, tenés paz contigo, tenés paz con Dios y disfrutamos de la vida. Yo por eso le digo, elijan sus batallas. Nos vamos a las redes sociales y en las redes sociales nadie alza cuando se le detecta alguna enfermedad o algo así. Normalmente alzan en sus momentos felices, aunque disimulan, están llorando, pero para el selfie tienen que poner una sonrisa. Y nosotros juzgamos esas situaciones y mira lo feliz que está ese desgraciado. Y te elegí batallas estúpidas, tontas. Y tenemos que saber escoger nuestras batallas. No tenemos que agarrar y por todo enojarnos o por todo crear rabia, porque hay batallas que no vas a escoger, pero te van a venir. Y cuando te vengan aquellas batallas que no podés escoger, por culpa de haber escogido mal anteriormente, ya te encuentras desgastado. Y esas batallas que no podés evitar, vas a terminar perdiendo. En vez de ahorrar fuerzas para las que no vas a poder evitar, entonces coge tu batalla. ¿Entienden el punto, hermano? Tenemos que ser sabios. No nos podemos enojar por todo. No nos podemos enojar por cualquier cosa. Tanto poder tiene la gente sobre tus emociones, que saben que si no te saluda bien ya te enoja. ¿Qué te importa? Pero por lo visto sí. 99% de las cosas que se hacen en las redes sociales, lastimosamente, es para causar envidia. Y no precisamente envidia de la gente que te quiere, porque la gente que te quiere pues tiene que estar feliz, sino de aquella que no. Y funciona. Tenemos que entender eso. Cuando no perdonamos hay una pared entre Dios y el hombre. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas a ustedes. ¿Algún teólogo que me pueda, por favor, interpretar estos versículos? ¿O no está muy claro ya? No necesitamos ser teólogos para interpretar esto. Claro. Entonces, primer beneficio del perdón, nos acerca a Dios. Segundo beneficio del perdón, sana el alma y restaura las relaciones. El alma se enferma cuando guardas resentimiento. Cuando perdonamos, nuestra alma es sana y tiene vida. Vamos a Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Clarísimo, ¿verdad? No pidas lo que no vas a dar. Ahora, muchos me han dicho, pero pastor, vos no sabes lo que me hicieron a mí. Es delicado. Hasta es criminal. Bueno, yo le decía algo muy delicado y me hago responsable y voy a usar historias y versículos bíblicos para decirte, no necesariamente porque perdonar a alguien quiere decir que restaures relaciones. Perdonar es soltar. A mí me tocó. Hay gente que yo perdoné y mi relación ahora con esas personas son mejores que antes. Hay otros que perdoné, pero con mucho tacto. Porque y hay otros que perdoné, solté, pero distancia. La Biblia habla. Vamos al caso de David. David era una persona que Dios designó para que sea el futuro rey de Israel. Saúl, el psicópata Saúl, le digo yo, el rey, era un loco que él le tenía celo a David. Entonces, ¿qué hace Saúl? Vio que crecía la popularidad de David y que ya llegó a su oído el rumor de que él iba a ser rey. Entonces, él todavía era rey y lógicamente quiso matarla a David y le empezó a perseguir a David. Pero David le amaba a Saúl, le amaba como a un padre. Él hubiera querido que Saúl sea su mentor, que inclusive Saúl quede siempre como un ex rey si es que él asumía antes que él muera como consejero. Pero Saúl no quería saber nada, le quería matar. Pero David tenía un corazón sano. A pesar de la metida pata que hizo muchas veces en su vida, él tenía un corazón bueno, Dios dice, él tiene un corazón como el mío. O sea, ¿qué hizo David? Cuando Saúl empezó, tres veces trató de matarle. En las tres veces, Saúl fue, estuvo ahí de morir por las manos de David. David pudo haberle matado a Saúl en tres oportunidades, pero no lo hizo porque él realmente tenía un corazón que soltó eso. En un caso fue impresionante y acá viene y acá viene el ejemplo que le dije sobre no necesariamente implica juntarnos. Fue el caso donde Saúl quería hacer sus necesidades. Literalmente la Biblia dice así y le dice al ejército que estaba en el desierto espérenme aquí, yo me voy a esas cuevas a hacer algo. ¿Qué le importa? ¿Verdad, no ve nada? Se sienta y literalmente ahí, ahí a medio metro de distancia estaba David con un cuchillo y sus valientes. Y Saúl no se dio cuenta. Y Saúl antes se sentó a hacer sus necesidades y David se acerca, lógicamente sus amigos le dice matale, matale, eh, eh, eh. Le aplicaban, ¿verdad? Este es lo que Dios propició. Acá está la respuesta a tus oraciones, te entregó en tus manos a tus enemigos. ¿Pero David qué hizo? Shh, cállense. Se acerca, levanta el cuchillo y le corta el saco y se va. Saúl hace todas sus necesidades, espero que se haya limpiado, sale. Se va hasta su ejército y empiezan a caminar. A una distancia prudente sale David y grita Saúl, padre mío, padre mío le dice. ¡Mira! Y todo el mundo se dio la vuelta. Soy David, mira lo que tengo en mi mano, le dice. Es un pedazo de tu manto. Pudo haberte matado hoy, pero no lo hice, yo te amo. Vos que buscas matarme, que te guiaste por los chismes, yo te digo, no es cierto, yo te amo, aquí está la prueba de que pude matarte y no lo hice. Saúl agarra y mira su manto y efectivamente era el pedazo que le faltaba, no se dio ni cuenta. Y ahí emocionado Saúl le dice, David, hijo mío, gracias por perdonarme. Gracias. Ven, estrechémonos en un abrazo. Y ahí Dalí dijo, no, mi cuate, vos no estás bien de la cabeza, ahora me querés, mañana me vas a matar. O sea que, hasta ahí no va, no vas a buscar ese versículo, no la van a encontrar. O sea, mi versión. Pero le dijo, no papá, vos andate nomás por tu camino y yo por el mío. Quiero nomás que conste que yo te perdone, que yo no tengo nada contra vos. Pero considerando tus últimos análisis clínicos, psicológicos, hasta ahí nomás. ¿Entienden la onda, verdad? y cada uno se fue por su lado. Efectivamente, después a otro te va a matar a la otra vez y ya se ve la historia. O sea, yo no te perdoné la vida para volver a reconstruir muchas veces una relación. Yo te perdoné la vida para que sepas nomás que yo no tengo nada contra vos. Que yo quiero ser libre, que lo que Dios tiene para mí es reinado. Yo no puedo agarrar y matarte a vos porque capaz que Dios no me dé esa promesa que tiene para mi vida. No vales eso. No sé si me explico. Entonces, decirle la cosa, tranquilo, no vale lo que mi llamado es. Yo necesito estar a la altura de quien soy. Yo soy un hijo de Dios. Llamado a la reconciliación. Y sí, con algunos mi relación vuelve a ser la misma, algunos mejor, otros un poquito menos, con algunos ya no tengo una relación directa. Si estoy, por si necesiten, soy el primero en irme al hospital, soy el primero en ayudarles, pero hasta ahí no más, no es más que como hemos pasado siempre, la, la, la. Todo bien, pero mi corazón ya solté. Soy libre. Señor, mi corazón está libre. Estoy esperando recibir ahora. Estoy apto para recibir. Pasó con José de Egipto. Imagínense un José con el corazón de rencor siendo el segundo hombre más importante del mundo. Cuando sus hermanos vinieron a pedir ayuda le hubiera pasado factura a todos. ¿Me explico? Es más, su hermano pensaba lo mismo. Ahora nos vas a matar. Y José le dijo, no, no tengo nada. Tranquilos. Yo no soy como ustedes. Yo ya les perdoné hace rato a ustedes. Es más, Dios usó lo que ustedes hicieron contra mí para yo estar hoy acá. Es más, les cuento cómo se llama mi hijo. Manasés, Efraín, vengan. Vení a Manasés, Efraín. ¿Qué significa? Dios me hizo olvidar y Dios me hizo prosperar. Cada vez que le llamo a las dos personas que más amo en esta tierra, Dios me hace acordar que Él me hizo olvidar y Él me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Ahora, hermanos, ¿qué necesitan? Yo les ayudo. ¿Por qué pensar que Dios le dio a José eso? Hay veces que las bendiciones que Dios no puede dar si no tenemos un corazón sano vamos a usar para pasar facturas y Dios quiere que usemos sus bendiciones para hacer de bendición. Perdonar trae sanidad física. Esto yo quité de un estudio literal que está, un resumen, en internet, en la, bueno, nadie se, bueno, algunos pueden irse, otros no, era clínica Mayo en los Estados Unidos, ahora sí que no voy a hacerle publicidad, era una de las mejores del mundo, dice, estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo, debido a una situación de rencor, tenían el doble de riesgo de contraer enfermedades como asma, artritis, dolores de cabeza, úlcera y problemas cardíacos. No busquen en la Biblia, no está eso en la Biblia, están en estudios científicos, pero la Biblia lo dice así también. ¿Dónde dice eso, Pastor? Santiago 5, 16. Vamos a Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay gente que está enferma y no sabe por qué no son sanas, pero es que se están autoboycoteando, no sé si me explico. Yo tengo un amigo que es pastor y es un pastor de sanidad, literalmente ora por la gente y se sana y uno hace muchos años el pastor Emilio va a recordar que había una señora, una hermana que tenía problemas de los huesos, muchos problemas de los huesos, le olía constantemente, pobrecita. Y le dijimos a este pastor que venga a orar por la hermana y él vino y oró pero antes de orar le dijo hermana tenés que sanar tu corazón, tenés que perdonar, pero yo estoy súper bien pastor, yo no le guardo rencor a nadie y nos alejamos ya un poquitito nomás, ¿verdad? Y el pastor empezó a confrontar su vida, a los dos minutos estaba llorando, le odiaba a todo el mundo había sido, su papá, su mamá, y por crédito ya alguna vez si tenía a alguien que conocer, a ese también le odiaba. Al final este pastor no oró por su sanidad, oró para que Dios su sanidad física, oró para que Dios sane en su corazón. Esta mujer empezó a perdonar, a soltar y después de unos meses ella ya no tenía más problemas de estar en los huesos, increíble, parece increíble. Esta gente no necesita ser sana físicamente si es que su alma todavía está enferma. Hay gente que tiene que sanar su alma primero para que después se vea en lo físico y eso tiene un nombre científico, se llama somatización. Cuando somatizamos todo lo que interiormente nos aflige repercute en nuestro cuerpo. Miren como la Biblia ya hablaba de eso. Otro, perdonarnos ayuda a vivir agradecidos. Cuando no perdonamos lo que estás diciendo es no hay nada que pueda pagar la deduva que tienen conmigo. Cuando no perdonamos nuestra razón invalida al sacrificio de Jesús, vamos a Lucas 7, 37 al 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Conocen ese episodio de la Biblia, verdad? Donde después inmediatamente la gente que estaba ahí empezaban a juzgarle a Cristo qué caras duras que somos. Si este sabe quién es ella no hubiera dejado que la toque. Hipócritas. Ustedes sabían porque antes eran sus clientes. Jesús escuchaba y acá vamos a este versículo que dice la del final. Versículo 47. Lucas 7, 47. Ahí dice por lo cual te digo Jesús dijo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama. La gente no sabe perdonar porque piensa que nunca cometió faltas como la que le hicieron. Y yo te quiero decir algo así. Sí hiciste peores cosas que la que te hicieron a vos muchas veces pero contra Dios. Por eso el que entiende realmente su naturaleza pecaminosa y sabe de lo que Dios le salvó no va a tener problema de perdonar a otro porque lo que él hizo a Dios fue peor pero sin embargo él amó mucho por eso perdonó mucho y nosotros deberíamos perdonar mucho porque también fuimos muy amados. Pero bueno perdonar nos mantiene alineados a los propósitos de Dios. No hay que vender o entregar nuestro llamado y propósito por causa del rencor o la falta de perdón es lo que le dije a David. ¿Acaso no vale más el propósito de Dios para tu vida que un malentendido o un problema con alguna persona? ¿No piensas que yo voy a estar arriesgándome a tener algún problema con alguien innecesariamente arriesgando mi llamado y mi propósito con Dios? Nunca en el nombre de Jesús. Yo Hebreos 12 15 dice Anoten Hebreos 12 15 dice Mira bien ya leímos al comienzo no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados yo no pienso dejar de alcanzar lo que Dios quiere darme por culpa de que no tengo la capacidad de soltar hay un tiempo en la vida hermanos donde vos podés hacer ciertas cosas donde en otro tiempo no lo vas a poder hacer porque ya pasó el momento porque ya pasó las cosas son momentos donde tenemos que aprovechar y vivir pero no lo podemos hacer porque estamos pensando en otras cosas en algo que nos hicieron en alguien que nos hizo y nos estamos disfrutando de cada momento en la vida y nos perdemos y el tiempo pasa y mientras vos estás así el otro vive su vida Dios te da te bendice pero nada es suficiente y esas temporadas estamos perdiendo estamos perdiendo y no es malo las temporadas no son malas todas las etapas de nuestra vida son buenas pero hay etapas que ya no voy a vivir ni aunque quiera si no aproveché en su momento bueno se pierde el ejemplo de esta mañana en el culto anterior fue el fútbol ustedes saben que yo soy arquero siempre el gordito el arquero entre paréntesis y nomás pero yo siempre fui arquero a mí lo dan arquero creo que y lo dan arquero Antonio era jabalinista pero es otro tema ya y por más que yo quiera con 43 años no voy a poder ser seleccionado nunca más porque de niño pues uno si alguna vez voy a ser jugador profesional voy a ser de la selección pero después uno crece y bueno ya pasa una etapa ya no me van a más convocar no voy a más ser bueno como era hay etapa en la vida por eso me encanta hay un grupo de fútbol que se llama más de 40 o de 100 de más que vencedores donde se juntan a jugar fútbol porque antes jugaban todos juntos con los jóvenes 23 y le pasaban por encima no sé si me explico entonces ahora se creó otro nuevo grupo que se juntan los lunas a jugar fútbol se llama más de 40 y más de 100 como más de 100 años pastor no más de 100 kilos ¿entendés la onda? porque si vos no tenés 40 pero tenés más de 100 entonces entra ahí porque hay jóvenes de 31, 32, 28 que tienen más de 100 entonces ellos pueden jugar con los de más de 40 también tu análisis clínico puede ayudarte a entrar en ese grupo colesterol triglicios y saben ya la onda ¿verdad? en ese grupo yo puedo hacer otra vez alguna vez pero no man en los de 20 ya lo me van a pasar por encima fue una etapa en mi vida hoy tengo otra etapa en mi vida pero ¿qué pasa? muchas veces no disfrutamos de nuestra etapa porque hace 10 años 15 años no hizo algo ya hizo su vida porque nosotros seguimos ahí porque nuestro corazón no está sano inclusive las bendiciones de Dios te puede dar no disfrutas porque pensás en el otro te robaron 5 millones Dios te dio 100 sí gracias Señor por el 100 pero el 5 que tiene ese déjale en algo 5 tiene 95 más que el otro no tiene 5 disfrutan a tu 100 tiene 5 ¿entienden el punto de verdad? soltale con sus 5 propinas siéntene no me robó mi novio y ahora está con un churrazo con hijo y todo no alguna vez te robió el troncazo que tenía novio te hizo un favor pero vos pensás que te dañó ¿entienden la tontería? pero lastima sí lastima sana ya te dije ya van a venir batalla que no vas a poder evitar ahorrar fuerza para ellas otro como le dije perdonar no hace libre cuando no perdonamos le damos derecho a satanás escuchenme esta locura derecho a satanás y a su demonio para que nos priman un verdugo es una persona que se encargaba de ejecutar a los condenados a muerte antiguamente actualmente representa a los demonios depresión culpa vicios droga alcoholismo suicidio ansiedad enfermedad pobreza todo eso aunque ustedes no crean si analizas bien su raíz es el rencor la falta de perdón no puede progresar porque alguna vez me hicieron esto por lo tanto yo ya me quedé traumado y por lo tanto no puedo hacer nada y están decididos Lucas 4 18 vamos a Lucas 4 NBI yo voy a leer me gusta esa versión ahora pero dice lo mismo en su versión el espíritu del señor está sobre mí vamos a cambiar sobre mí el espíritu del señor está sobre nosotros amén por cuanto por cuanto nos ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos se le decimos al señor señor que tu espíritu santo me llene me unja lo que le está diciendo entonces para que para que lleves libertad a los oprimidos y libertad no implica nuevamente que te perdonar no dice pero pastor yo no voy a poder olvidarme lo que me hicieron nadie te dice eso hay cosas que no vas a poder olvidar nunca lastimosamente pero Dios puede usar eso para bien Dios lo que quiere es que ya no duela le voy a contar un ejemplo físico ya conté varias veces pero tengo que contar otra vez cuando yo tenía ocho años me corté la cabeza hasta ahora tengo increíble no ven esa imperfección en mi rostro por acá tengo una cicatriz ese momento fue horrible me recuerdo perfectamente mamá trajo un loro en una jaula no era mi papá papá era un hombre y yo quería mostrarle al vecino ver mi hermano Ito también que justo se fue ahora y él agarra la jaula para mostrarle al vecino nos subimos sobre un portón el portón no estaba trancado y se empieza a abrir y va contra el techo de la casa y yo me golpeo me rompo me caigo y yo en ese momento no sentí ni un dolor por el shock pero empiezo a ver las gotas de sangre y ahí empiezo a asustarme y lloro y empiezo a gritar mamá viene como las mamás de antes hacían viene y antes de auxiliarme y preguntar qué pasó empieza a repartir sin tarazos me explico eso es un clásico cuando repartió todo se desgastó se desquitó bien del cindazo ahí preguntó qué pasó y le conté me corté mamá me subo al auto a toda bala me recuerdo que me trae al británico que cuando eso era el Santa Clara la rampa estaba al frente sobre los viejos me van a saber estaba al frente sobre Rodríguez de Francia de ahí me subo entro el médico me agarra me ponen una vacuna me cose cinco puntos ay hijo te acordaba todo eso para todo todito me acuerdo ocho años tenía dos semanas pero yo no lo hablé de todo eso me acuerdo pero ¿saben qué? ya no duele se quedó una cicatriz pero no me duele es más me sirve hoy para predicarle hay cosas en tu vida que no vas a olvidar nunca es más dejaron cicatrices muchas veces fuertes y feas pero ¿saben qué? va a llegar un punto que si vos decís perdonar ya no va a doler que lo que Satanás usó para destruir tu vida hoy vas a usar vos para llevar la gloria a Dios eso pasa con la gente primero que está en los grupos de adicciones es drogadicto que hoy le están ayudando a drogadictos a salir de eso como Dios usa lo que Satanás trató de hacerle para destruir para bendecir yo no te digo que vas a olvidar lo que te hicieron pero si te puedo decir que vas a poder vivir recordando pero sin que te duela es más dándole la gloria a Dios de como Él sanó tu corazón amén hermano ¿verdad? entonces vos me decís ¿qué hago pastor? y estaba en decidir tomar la decisión de perdonar y la Biblia dice que Dios vino a que vendamos si usted continúa leyéndose el versículo dice vendar a los heridos ¿qué significa vendar a los heridos hermanos? hay veces que cuando nosotros decimos perdonarnos es que vamos a salir así como que volando en nubes no vamos a seguir guardando rencor vamos a seguir teniendo dolor pero ¿saben qué están haciendo? están empezando a vendar y eso implica que va a llevar un proceso para muchos va a ser rápido para otros va a ser lento pero al menos decidiste empezar a vendar tus heridas eso ya un proceso hay gente que no solamente nos quiere vendar sino que cuando empieza a cicatrizarse se quita piel para que vuelva a sangrar si quiere que una herida sane deja de tocarte vas a empezar a vendar dice la Biblia para vendar eso quiere decir que va a empezar un proceso en tu vida no va a ser inmediato no va a ser fácil va a ser doloroso me acuerdo cuando yo hace unos años estaba cortando algo y de repente el cuchillo zafa y se va por mi dedo literalmente llega al hueso me dolió hermano lógicamente yo vendo le digo a Laura rápido también me fui volando al hospital más cercano me atiende a un cubano abre así el cubano me desinfecta y me cose porque era un profundo me dice esto que implica nada mira vos vas a hacer lo que yo te digo voy a coserte vos no te toques te voy a vendar cuando te bañes vas a poner una bolsa y dentro de dos días venir vamos a limpiarte la herida vamos a ver como va avanzando y te vas a sanar rápido yo no quería que una cicatriz me asusté literalmente el cuchillo paró por mi hueso hermano horrible yo agarro y le digo no hay problema dos días después me fui el doctor quita había un poco de pus voy a ser directo limpia pon otro remedio vuelvo a vender la misma historia no vemos dos días me dice el cubano dos días después me voy en una semana y media me quitaron los puntos y estaba cicatrizado me sané no le hice caso al médico no me hice caso a mí no sé si me explico ¿verdad? y la cicatriz quedó pero nada ustedes no tienen que ir a un hospital ya están en un hospital y Dios te dice ¿querés sanarte rápido? sí háseme caso sí pero vos no entendés porque nosotros somos más sabios que los médicos muchas veces mi mamá voy a aprovechar que no está ella ella le corrige al médico una genia pero hacerle en acaso a tu médico de médicos Cristo te dice ¿me dejas? yo voy a encargarme de vendar yo me voy a encargar de sanar yo me voy a encargar de cuidar de limpiar yo voy a hacer pero decidí vos a venir a mí y hacerme caso y yo me encargo del resto ¿te animás? yo te voy a dar eso pero vas a decidir alguno va a tardarle más de una semana y media para otro va a ser inmediato otro puede tardar mucho tiempo y no es fácil cuando me cocía no era sencillo dolía hermano pero ¿saben qué? sano y muchas cosas en mi vida sanan yo quiero ser libre ¿quién quiere ser libre? grande las manos hoy es un día para empezar a vendarnos la herida ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece?